Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Valhalla de Aston Martin y bueno, este auto será el nuevo de 007 James Bond en la próxima película de James Bond, Bond 25 y bueno, en una reciente visita al set muy especial, la automotriz británica de Gaidon ha confirmado oficialmente las futuras monturas del agente secreto en su próxima película en la que su nuevo Hypercar estará junto con el modelo V8 Vantage Series 2 y el Eterno de V5 y ahora hablaremos de este auto, bueno el agente secreto más famoso del mundo aparcará próximamente a su tan querido GT para sucumbir a la moda de los Hypercar y es que cuando Aston Martin crea una camada de extremos automóviles con motor centrales es imposible no pensar en cómo encajarían con el smoking y la pistola del famoso espía británico mientras escapa de sus enemigos a toda velocidad bueno, muy pronto podremos comprobarlo en la gran pantalla ya que después de muchos rumores y otros muy sonados candidatos como el Rapid E también de Aston Martin que es un auto que es el primer eléctrico de la marca de Gaidon la misma Aston Martin ha confirmado que modelos estarán presentes en la película Bond 25 la próxima película del agente 007 cuyo rodaje se encuentra actualmente en la recta final y entre ellos estará el nuevo y espectacular Valhalla de Aston Martin bueno, ha sido durante una visita del príncipe Carlos de Inglaterra al set del rodaje cuando Aston Martin ha hecho oficial este anuncio y bueno, el conocido hijo del Valkyrie será la gran novedad en el garage de James Bond y el MI6 y bueno, una hipercar con tecnología de competición y del mundo aeroespacial y el sello de Red Bull Racing y el famoso Adreniui bueno, una especie de Valkyrie más práctico para el día a día lo que sin duda tendrá el sello de aprobación de Bond cuando lo lleve por la ciudad al selecto evento de turno porque al mismo tiempo va sobrando eficiencia aerodinámica y potencia con un motor híbrido que incluye un tipo V6 Turbo alrededor de 1000 caballos fuerza para un peso inferior a los 1400 kilos si hay una Aston Martin en el mundo con el que dar el esquinazo rápidamente a los enemigos sin duda debe ser ya mencionado y bueno, y decimos que la gran novedad de Aston Martin, pero no la única como es costumbre, en las últimas películas de James Bond se alterna la participación de un nuevo modelo con la presencia de alguno clásico siempre un viejo conocido en la saga con el que ofrecer un punto de nostalgia en el caso de la película Bond 25 serán dos por un lado, el icónico DB5 de Aston Martin de los años 60 que firmará su novena participación en una película de la gente 007 y por otro, un regreso menos habitual pero del que ya se sabía alguna foto del rodaje nada menos que el V8 Vantage Series 1 con el que hace ya más de 30 años el actor Timothy Dalton apareció en 007 en alta tensión y bueno, a esto hay que añadir la aparición de un Land Rover clásico durante la primera etapa de rodaje aunque es de esperar que el mayor protagonismo se lo lleven los modelos de Aston Martin parece que finalmente no va a aparecer nada esta confirmación es el RAPID E, el modelo eléctrico hasta que no hace tanto era uno de los candidatos que más sonaba para participar en la película bueno, con la aparición del Valhalla en Bond 25 cuyo nombre definitivo se va a conocer próximamente será la primera vez que el agente que el famoso agente 007 se ponga a los mandos de un auto con motor central desde que lo hiciera con solo para tus ojos en el año 1981 y con esto me despido adiós, que me fuera, chao